Y quiero hablar por un momento acerca de la historia cuando Samuel estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, ¿verdad? Y mandan a llamar a David. Si usted ocupa su aplicación de YouVersion, ¿verdad? La aplicación de la Biblia, todo el mensaje está ya ahí en todas las notas, ¿verdad? Están ahí con todos los versículos, pero también lo puede seguir aquí en la pantalla. Y le he puesto como título a este mensaje, te van a llamar. Mire a alguien y dígale, te van a llamar. Pero póngale cara de profeta y dígale, te van a llamar. Dígaselo, te van a llamar. Dígale, te van a mandar a buscar. Y eso fue lo que pasó con la vida de David, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Samuel 16, 14. Dice, como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces, sus sirvientes le dijeron, sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, este tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Primera enseñanza, si en algún momento te sientes atormentado, y esto lo hemos enseñado en los Kairos, alguien que ha nacido de nuevo no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado por un demonio, ¿verdad? Muchas veces puede venir espíritus malignos a atormentarnos. Primer consejo de esta mañana, la adoración. Calma nuestro espíritu. Llena tu casa de adoración. Llena tu casa de la palabra del Señor. Hay muchas veces que necesitamos revisar qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, a quién estamos escuchando. Pero la música de Dios, ¿verdad? Trae salud a nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cuando tu espíritu sea atormentado, este tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y Saúl le respondió, sí. Vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Uno de sus sirvientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Yesé, el de Belén, que toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Y además es prudente cuando habla y es muy apuesto. Y el Señor está con él. ¿Cuántos bendicen al Señor por su palabra? Hablando acerca de la música, ayer me invitaron a un concierto, no cristiano, pido perdón, no me juzgue. Pero la empresa de audio que estaba contratada para el sonido nos invitó para escuchar el sistema de audio porque están interesados en ofrecernos un sistema. Entonces, por eso nos invitaron y fue uno de los shows más lindos y más espectaculares que he visto en mi vida. Pero el tipo hablaba mucho de la energía y nos hablaba y estaban todos emocionados de la energía y estaban, oh, 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 y todos nos emocionábamos. Y yo puse a imaginar, salimos todos emocionados de ahí, pero todos salieron igual como entraron. Pero cuando usted y yo entramos aquí, no es una energía, no es una emoción. Venimos a ver a una persona, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y es, es Él el que cambia nuestro corazón. Por eso usted entra a ese lugar y sale transformado. Y las miles de personas que habían ahí entraron igual como salieron, salieron igual como entraron. Pero usted y yo hoy día entramos aquí y vamos a salir transformados por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero creo que fue muy bueno el que haya ido con la excusa de escuchar el sistema de sonido. Porque me entró un celo santo. Dije, este lugar lo tenemos que llenar de jóvenes, lleno del Espíritu Santo. Algún día vamos a llenar el nacional lleno y vamos a adorar junto al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hay muchas cosas interesantes en este capítulo y lo primero que me llama la atención es que decía que el Espíritu del Señor ya no estaba con Saúl. Escúcheme, Saúl estaba en el palacio, pero Dios ya no estaba con Saúl. David estaba cuidando las ovejas y Dios estaba con él. En otras palabras, no importa donde estés, lo importante es que Dios esté contigo. Lo quiero repetir, no importa donde estemos, lo importante es que Dios esté contigo. No importa si te toca cuidar las ovejas, no importa si te toca estar detrás de las ovejas. O no importa si te toca estar en el palacio, no importa si te toca estar en un lugar importante o en un lugar no muy importante. Lo importante es que Dios esté contigo. Me gusta porque decía, Saúl era el rey, pero Dios ya no estaba con él, Dios se había apartado con él. Entonces yo escribí esto en mis notas, éxito no es favor. Hay muchas veces que podemos tener éxito en algo que Dios no me mandó hacer, pero el éxito es estar en el lugar que Dios quiere que esté. El favor de Dios, la gracia del Señor siempre se va a escuchar como una recomendación. El cortesano dijo, conozco a un joven que sabe tocar y dice que mandaron a llamar a David. ¿Cuántos creen que cada vez que viene una palabra sobre nosotros, cada vez que Dios derrama una unción sobre nosotros, hay muchas veces que va a tomar un tiempo para que esa palabra sea una realidad? Va a tomar un tiempo para que esa palabra sea una realidad. A los 16 años ungieron a David como rey, pero tomó años para que él fuera coronado como rey. Entonces, entre la unción que Dios derrama sobre nosotros, hasta el cumplimiento de la promesa, siempre va a haber un tiempo que se llama proceso, diga conmigo proceso. Y es en ese proceso donde Dios desarrolla en nosotros el carácter necesario. No necesito solamente unción, necesito carácter para poder desarrollar lo que Dios está poniendo en nuestras manos. ¿Y cuántos creen que Dios ha derramado una unción específica, fresca para cada uno de nosotros? Lo que Dios te mandó a hacer, las promesas que Dios dijo que iba a cumplir, Dios las va a hacer. El que comenzó en ti la buena hora la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Me encantaría decirte que es de la noche a la mañana, pero Dios trabaja con nosotros en procesos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no tienes que procesar tanto? Porque el don te abre puertas, pero es el carácter el que mantiene esas puertas abiertas. No solamente necesitamos puertas abiertas, necesitamos el carácter necesario para que esas puertas se mantengan en el tiempo. ¿Cuánto dicen? Amén. Y hablamos acerca de esto, es una promoción divina. Y creo que podamos hacer el paralelo entre autopromoción y promoción divina. Autopromoción es adelantarse a los procesos y tomar una ruta más fácil a donde Dios todavía no te quiere. No es que Dios no te quiere ahí, es un no todavía. Es un no estás listo todavía. Tengo una, no una pelea, pero una discusión con mi hija porque ella tiene 11 años y quiere un celular. Y yo le digo, no te voy a comprar un celular todavía. No estás lista para tener un celular. Pero todos mis compañeros tienen celular, ellos no son mis hijos. Es que mis primos tienen celular, ellos no son mis hijos. Yo creo que todavía no estás lista para tener un celular. Y le digo, no es que no te lo voy a dar, te lo puedo comprar. Pero creo que no estás lista todavía para tenerlo. Tengo uno de mis sobrinos que está aprendiendo a manejar, pero no tiene la edad suficiente para tener una licencia, ¿verdad? Aunque sepa manejar, todavía no puede tomar un auto. ¿Por qué? Porque no tiene la licencia. Todavía no está listo. Hay muchas veces que Dios no nos dice no, nos dice no todavía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque si Dios te lo da y si no tienes el carácter necesario, se te va a ir como agua entre los dedos. Dios nunca nos va a dar algo que no podamos administrar. Y es por eso que Dios ha estado procesando nuestro carácter. Es por eso que Dios ha estado procesando nuestra fe. Dios ha estado enseñándonos a depender del Señor porque Él nos quiere llevar a ese lugar. Y dices, pero Señor, ¿por qué me cierras las puertas? No te estoy cerrando las puertas. Es que no está el tiempo todavía. Porque todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Diga conmigo, en su tiempo. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás si no has desmayado. Mi hermano, no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Dios, no te adelantes a donde Dios no te quiere todavía. No es que Dios no te lo quiere entregar. Es que no es el tiempo todavía. Pero promoción divina es Dios guiándote en la ruta correcta y posicionándote en el lugar correcto en el momento oportuno. Puedes tener éxito autopromoviéndote, pero no puedes cumplir tu propósito autopromoviéndote. Solamente siendo guiado por la voz del Señor podemos cumplir nuestro propósito. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta que la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Escúcheme bien, si usted y yo buscamos primero el reino, todas las demás cosas te van a buscar a ti. Lo voy a repetir, si usted y yo buscamos primero el reino, todas las demás cosas te van a buscar a ti. Por eso este mensaje se llama, te van a llamar, te van a buscar. Y yo quiero comenzar a profetizar en esta mañana, te van a comenzar a pasar cosas que tú no estás buscando, pero ellas sí te están buscando a ti. Hay puestos de trabajo que te están buscando, hay personas que te están buscando. La Biblia declara que Dios anda buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cada vez que yo oro a Dios, yo busco a Dios, pero cada vez que adoro, Él me busca a mí. Te andan buscando. Alguien te anda buscando que todavía no sabe que te anda buscando. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando cumplimos ciertos pasos que David hizo, que los vamos a ver ahora, nos vamos a poner en el radar de alguien que te va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Hay un esposo que te anda buscando, mujer. Hay una esposa que te anda buscando. ¿Cuántos dicen amén? A ti. Que alguien diga amén a eso. Lo primero que David hizo para ser promovido por Dios, dice que David sabía tocar. Diga conmigo, sabía tocar. En otras palabras, desarrolló un don natural. ¿Cuántos tienen dones? ¿Cuántos reconocen cuáles son sus dones? Hay gente que no sabe tocar un instrumento, pero hay gente que nació para tocar un instrumento. Hay gente que no es buena para los deportes y hay gente que nació para los deportes. Hay gente... ¿Usted conoce gente que es buena en todo? ¿No? Hay personas que uno las pone a hacer algo y son buenos. Hay personas que uno las pone a hacer otra cosa y son buenos. Si no tienen el talento, lo desarrollan. Por eso es tan importante el carácter, porque el don se puede desarrollar. Un don lo puedes aprender, pero el carácter se desarrolla a través de los procesos y a través de la fe. ¿Cómo vas a desarrollar un don profético si primero no puedes manejar un don de administración? La Biblia dice si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Mateo 25, 21 dice, el amo lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, muy buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Me encanta que el amo o la persona que estaba a cargo, el jefe, antes de cualquier cosa, lo elogió. Y creo que los que son jefes necesitamos aprender esto. Necesitamos tener una cultura pura de afirmación sobre las personas. Porque muchas veces somos simplemente buenos para destacar lo malo, pero cuando alguien hace algo bien, necesitamos también destacarlo. Y le dijo, bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, te pondré. Escúcheme bien, cuando alguien hace bien su trabajo, tiene recompensa. Cuando alguien hace bien su trabajo, si alguien es fiel en lo poco, Dios lo va a poner siempre sobre mucho. David no solamente sabía tocar, David tocaba bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente tengo que hacer un buen trabajo, tengo que hacerlo bien. Tienes que ser el mejor en lo que haces, tienes que ser el más diligente, tienes que ser el primero en llegar. Hay muchas cosas que no necesitan mucho don para ser puntual, no se necesita un don para ser amable, no se necesita un don. Y muchas veces esas cosas abren más las puertas que el mismo don, que el mismo talento. David sabía tocar bien. Por eso lo puso en el radar de la persona que estaba al lado del rey. Número dos, dice que él era valiente. Diga conmigo valiente. David era valiente en lo cotidiano. Valentía es hacer algo ordinario cuando es difícil. Eso se transforma en algo extraordinario. Josué 1.9 dice, mira que te mando y te esfuerces y seas valiente. No solamente necesito obediencia, no solamente necesito esfuerzo, necesito ser valiente. Ser valentía. No temas ni de mayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando yo desarrollo la habilidad de ser alguien valiente, Dios está conmigo. Donde quiera que vayamos y todo lo que hacemos nos va a salir bien. Número tres, dice que David era hábil, era un fuerte y hábil guerrero. Génesis 21.20 dice, el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él y llegó a ser un hábil arquero. Pregunta, ¿nació siendo un hábil arquero? Llegó a ser un hábil arquero. ¿Por qué? Porque esa habilidad, ¿qué se la dio? Que Dios estaba con él. Hay muchas veces que la disciplina va a terminar superando el don. No solamente necesito tener un don, no solamente necesito ser alguien que sabe tocar bien, alguien que sabe hacer algo bien. Necesito desarrollar habilidades. Y nuestro pastor siempre nos dice esto, es en la iglesia donde Dios desarrolla habilidades poco comunes. ¿Qué es lo que nos va a hacer salir del resto? Es lo que nos hace sobresalir. Es cuando la gente ve la empresa y como que tu cabeza se le aparece, tu nombre se le aparece. Algo pone Dios en nuestro corazón. Dice que desarrolló habilidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hay gente que no es talentosa, pero es hábil, es rápido, es solícita. Muchas veces no tiene mucho talento, pero ese talento se desarrolla con la habilidad. ¿Cuánto dicen conmigo, Señor, ayúdame a desarrollarme? ¿Cuántos quieren desarrollarse? ¿Dónde estás? Dios quiere que te desarrollen. No solamente quieres que llegues a ese lugar y estés por años simplemente en el mismo lugar, sino que Dios quiere que te desarrollen. La gloria postrera siempre es mayor que la primera. Vamos de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Número cuatro dice que era prudente. Diga conmigo prudente. Sabía hablar. Era prudente en sus palabras. Y mire, hay gente muy talentosa, pero sin tino para decir las cosas. Hay gente muy hábil, pero que no es prudente en sus palabras. Hay personas que se guardan para Dios. Hay personas que se ha guardado santidad para Dios, pero fallan en esto. En la prudencia. La Biblia declara cuando habla acerca de las diez vírgenes. Dicen que diez eran prudentes y diez, perdón, cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Las diez eran vírgenes. Las diez buscaban la santidad, pero cinco atinaron en ser prudentes y cinco en ser insensatas o en ser necias. Escúcheme bien, muchas veces la prudencia te va a abrir puertas. Muchas veces el saber hablar, el saber expresarte, te va a abrir puertas. Hay muchas veces que Dios te dice no todavía porque no tenemos el lenguaje para estar en el lugar en donde Dios nos quiere. Hay muchas veces que no tenemos la habilidad para expresarnos como Dios nos quiere. Hay muchas veces que Dios quizás te quiere expandir tu trabajo, quiere darte una gerencia, quiere salir, darte una gerencia regional, pero como no sabemos hablar inglés, Dios dice todavía no es el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas veces que en la vida cristiana no solamente necesitamos fe, necesitamos prudencia para desarrollar habilidades que Dios nos va a dar y eso tenemos que hacerlo mi hermano con la ayuda del Señor. Hay algo que necesitamos hacer que es prepararnos, que es estudiar, que es tomar las cosas que tenemos que tomar pero hay algo que viene de parte del Señor. ¿Saben por qué? Porque todos se preparan, todos estudian, pero no todos buscan a Dios. Todos llegan temprano al trabajo, todos hacen su trabajo, hay muchas personas que quizás hacen el trabajo mejor que tú pero no buscan a Dios. Pero si a eso los sumamos que haces bien tu trabajo, eres prudente, eres hábil y a eso le sumas la búsqueda con Dios. Mi hermano, mi hermana, no hay límites para lo que Dios pueda hacer contigo en esa empresa, en ese trabajo, en esa casa, en esa familia. ¿Cuánto dicen? Amén. Primera de Samuel 18, 14 dice Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Si usted va a ver en cada versículo, en cada capítulo de David termina con una frase, Jehová estaba con él. ¿Sabe por qué Jehová estaba con él? Porque David siempre estaba con Dios. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios va a estar con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Número 5 dice que tenía buena presencia, era apuesto de buen parecer y esto parece algo intrascendente pero es algo muy importante. David no solamente se escuchaba bien, se veía bien. David no solamente sabía hablar, David llamaba la atención porque era apuesto, así como el pastor Israel. era apuesto, era de buen parecer. Usted sabe que la Biblia dice que la unción hermosea el rostro. Algunos lo único que tienen que hacer es orar más. Proverbios 15 13 dice un corazón alegre le hace bien al rostro pero las personas del corazón pero las penas del corazón abaten el ánimo. ¿Sabe que cuando uno se ve bien por fuera es porque el resultado que su corazón está bien? Y eso se logra en la iglesia. Eso se logra trayendo nuestras penas, trayendo nuestras ansiedades delante del Señor. Un corazón alegre es mejor que un buen outfit, que una buena ropa. Un corazón alegre te va a hermosear el rostro, le va a hacer bien al rostro. La gente te va a mirar, no solamente te va a escuchar bien, algo diferente hay en ella, algo diferente hay en él. Pero hay muchas veces que simplemente confiamos en nuestro don, ¿verdad? No, si Dios está conmigo y no me importa cómo me vea, no me importa si me afeité, no me afeité, si me peiné, no me peiné. No, David se veía bien, hablaba bien y se veía bien. rasgos para alguien que es promovido, no solamente se escucha bien, se ve bien, se ve bien. Necesitamos personas representar bien al Dios que servimos, ¿cuántos dicen amén a eso? Necesitamos hacerlo y número seis y último dice que el Señor estaba con él y esto es lo más importante, por eso lo dejé al final. No importa si sabemos tocar, no importa si sabemos hablar, no importa si somos hábiles, no importa si somos valientes, si Dios no está con nosotros, no nos vamos a ser promovidos, pero si Dios está con nosotros, te van a mandar a buscar. Si nota, las primeras cinco cosas son cosas que usted y yo podemos hacer, son cosas que están en nuestro alcance, pero la sexta es algo que solo depende de Dios, porque el que Dios esté con nosotros es simplemente que el favor de Dios, el soplo de vida venga sobre nuestra vida. Mateo 6, 6 dice más tú cuando ores entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Somos el fruto de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Si buscamos a Dios en lo secreto, Dios nos va a recompensar públicamente. Hay muchas veces que hemos simplemente enfocado esta palabra a ámbitos ministeriales, pero yo soy de los que cree con todo mi corazón que si usted logra tener una vida de intimidad con el Señor, Él te va a recompensar frente a tus jefes, Él te va a recompensar frente a tus familiares, Él te va a recompensar frente a la gente que te rodea, Dios va a estar contigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar una vida de intimidad con Dios. Desarrollar una vida de intimidad con Dios es más que orar unos minutos o algunas horas al día. Desarrollar intimidad con Dios es desarrollar una amistad con Dios. Es cerrar la puerta. Y mire, a mí me encanta adorar acá, a mí me encanta levantar mis manos junto con usted, porque algo pasa cuando adoramos a Dios en comunidad, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios solamente te va a revelar cuando cierras la puerta. Hay cosas que Dios solamente te va a revelar en el secreto con Dios. Me encanta adorar junto con usted, me encanta bendecir el nombre del Señor junto con usted, pero mi tiempo más hermoso del día es cuando llego temprano en la mañana, cuando nadie me ve y le digo Señor ayúdame. Es cuando doblamos nuestras rodillas en la mañana y le pedimos al Señor reconociendo nuestra dependencia nosotros y hay puertas que se te van a abrir no solamente con la habilidad no solamente que te veas bien no solamente que suene bien hay cosas y puertas que van a abrir solamente cuando cierras tu puerta y te arrodillas y buscas el rostro del Señor me gusta que dice que el padre está donde está en el secreto el padre está donde en el secreto no es que Dios se esconda de nosotros Dios se esconde para nosotros Isaías 45 3 dice y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre hay estrategias que Dios solamente te va a dar de rodillas hay estrategias que Dios solamente te va a dar en el secreto porque es en el secreto donde Dios derrama sobre nosotros tesoros escondidos secretos bien guardados que te va a revelar y esos secretos quizás son los que te van a abrir la puerta y esos secretos quizás es una estrategia que a nadie se le ha ocurrido la empresa pero a ti se te ocurrió pero cómo se te ocurrió Dios me la dio Dios me la dio mi hermano necesitamos desarrollar una vida de secreto con Dios de intimidad con Dios salmo 101 versículo 2 dice quiero entender tus perfectas enseñanzas cuando vendrás a mí en mi encuentro y así me conduciré con rectitud en mi hogar creo que este es el secreto de la vida hay personas que ocupan su tiempo a solas para estar con Dios y hay personas que ocupan su tiempo a solas para alimentar los deseos de la carne porque es en el secreto donde realmente nos comportamos como somos cuando nadie nos ve pero Dios te ve y quiero declarar esto sobre la vida de alguien mi hermano Dios te ve hay veces que dice chuta pero que el pastor no me vio que la iglesia no me vio pero Dios si te está bien Dios si te ve los ojos de Jehová están sobre nosotros y él ve cada cosa que hacemos para el reino y nunca va a tener como vacío lo que hacemos para el Señor el padre que te ve donde te ve el padre en el secreto si quieres que Dios te vea tú sabes dónde él está si quieres que Dios te vea tú sabes dónde tienes que ir Dios está en medio de la alabanza de su pueblo pero para que él te vea a ti tú sabes dónde encontrarlo es en el secreto con Dios cierra la puerta hay personas hoy día aquí hay algunos de nosotros que necesitamos cerrar la puerta cuando cierro la puerta le digo no a la gente cuando cierro la puerta le digo no a los deseos de la carne cuando cierro la puerta le digo no a muchas cosas pero le digo estoy aquí para ti el lugar secreto es un lugar señalado y apartado solo para dos y cuando hay muchas veces que tenemos que orar con nuestra esposa con nuestros hijos con nuestros familiares para ponernos de acuerdo pero para desarrollar una vida de intimidad eres tú y Dios eres tú y Dios y Dios quiere desarrollar eso en nuestra vida el resultado de tener un encuentro con Dios es entender sus enseñanzas y es vivir correctamente en la intimidad de nuestro hogar cuando nadie nos ve que pase el equipo por favor cuando mi carácter llega al mismo nivel de la unción que Dios me ha dado es en ese momento donde estamos listos para que el mundo nos vea es en ese momento cuando estamos listos para ser recompensados públicamente recuerda el padre que te ve en el secreto te recompensará públicamente y mi hermano para las personas que han desarrollado una amistad con Dios viene de parte de Dios recompensas sobrenaturales recompensas sobrenaturales el desarrollar una amistad con Dios y desarrollar una relación íntima con Dios te va a dar resultados extraordinarios y esto es todo al revés porque es cuando nadie nos ve que tenemos resultados en el reino de Dios el mundo hace todo para que la gente lo vea el mundo hace todo para que a mí me vean pero el padre dice si quieres que yo te vea anda al secreto cierra la puerta pero es que nadie me está viendo es que así te quiero solo para mí pagué un alto precio no para que estés dos horas a la semana en una reunión dominical simplemente es para cuando tengas problemas tú sabes dónde encontrar yo estoy en el secreto cuando nadie te ve yo te veo cuando nadie te escucha yo te escucho cuando crees que nadie te está escuchando david decía antes que salga la palabra de nuestra boca dios ya la conoce y el versículo siguiente dice no oren como los fariseos con simplemente palabrería porque dios ya sabe lo que van a decir sabes lo único que él quiere estar contigo tomar tiempo para contemplar a dios es uno de los placeres más hermosos del creyente pero para hacer eso necesitamos cerrar la puerta cuando yo voy entro a mi pieza y voy a sacar algo no cierro la puerta pero cuando voy a hacer algo que no quiero que nadie me vea cierro la puerta nadie va al baño con la puerta abierta o si porque el cerrar la puerta significa intimidad el cerrar la puerta significa que voy a tomar tiempo de esa forma Dios quiere que tengas tu relación con el el padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público el te recompensa frente a la gente el te recompensa frente a la empresa el te recompensa el te pone en el radar de alguien y lo quiero profetizar una vez más sobre alguien en esta mañana te van a llamar te van a llamar hay personas que te andan buscando como me pongo en el radar de Dios tú sabes dónde encontrar a Dios en el secreto cuando nadie nos ve sabe por qué porque en el secreto podemos desarrollar ser genuinos delante del Señor no tenemos que aparentar nada cuando nadie me ve hay uno que me ve y ese que te ve es el que tiene el poder para posicionarte para recompensarte para abrirte las puertas que están cerradas solamente él tiene el poder te van a llamar te van a llamar alguien te va a llamar me atrevo a decir esta semana alguien te va a llamar porque Dios te va a poner en el radar de alguien si haces bien tu trabajo si eres prudente si eres valiente y si Dios está contigo alguien te va a llamar te van a mandar a buscar nunca me voy a olvidar cuando yo estudiaba en el instituto bíblico en Dallas en ese tiempo el pastor marco barriento era uno de mis profesores y uno de los deseos de mi corazón era poder estar junto con él aprender de él estar bajo su liderazgo que me enseñara pero en ese tiempo esos dos años que estuve con él por alguna razón no se dio hoy día entiendo que no era el momento que no estaba listo que no había desarrollado mi carácter todavía pero al pasar el tiempo los meses y los años en ese instituto conocí a mi esposa me casé comencé a pastorear comencé a servir en este lugar y al tiempo 2013 yo estudié en ese lugar en el 2001 uy me siento viejo diciendo y el 2013 12 años después me mandaron a llamar fui a una conferencia a administrar y el pastor que me invitó a administrar me dijo has considerado salir de tu país algún tiempo la verdad que no me dijo bueno te quiero hacer una oferta de trabajo creo que vengas aquí hacerte cargo de la alabanza creo que te haría muy bien salir de tu país que tus hijos estudien inglés creo que te va a ir y regresas a tu país yo dije bueno déjeme consultarlo con mi pastor y en ese mismo viaje tenía que tomar un vuelo para volver a chile y el vuelo lo tomé en dalas y yo le cuento al pastor marco porque él conocía al pastor y le dijo y le digo mire pastor nunca me he puesto en esta situación pero este pastor me está haciendo un ofrecimiento para ayudarlo para trabajar con él y él me dice yo creo que es algo de Dios háblalo con tu papá dice pero si lo vas a considerar yo también te quiero hacer una oferta de trabajo entonces llegué ese día hablar con mi papá con dos ofertas de trabajo porque cuando te pones en el radar de Dios la gente te manda a llamar yo decía pero pastor no hay alguien aquí no me mandaron a llamar me pagaron los pasajes pagaron mi visa pagaron la escuela de mis hijos pagaban mi casa porque había algo diferente que ellos veían que ni siquiera yo veía me hubiese encantado que hubiese sido en el 2002 el 2003 saliendo del instituto bíblico pero Dios tardó 12 años y después me mandaron a llamar pero en esos 12 años yo comencé a desarrollar una amistad con Dios comencé a entender que necesitaba afinar mi oído en el secreto con Dios necesitaba aprender a escuchar la voz del Señor y fueron 12 años donde en el día yo era el junior de la iglesia me conocí todo el centro haciendo trámite y en la tarde dirigía la alabanza en la iglesia 12 años hasta que alguien me mandó a llamar yo no sé cuánto Dios se va a tardar contigo pero lo que sí tengo que decir es que hay muchas veces que vale la pena esperar el proceso de Dios para que se abra la puerta correcta porque cuando es la puerta correcta tú no tienes que forzar nada es Dios abriendo las puertas es Dios guiándote es Dios poniéndote en el radar de algo por eso con autoridad en esta mañana puedo decirte si te pones en el radar de Dios te van a llamar alguien te va a llamar póngase de pie y den un aplauso fuerte al Señor Jesús me permite contarle algo más unos minutitos más me dice que se lo cuente usted sabe que yo comencé adorando al Señor 2008 grabamos un disco con nuestro esfuerzo pagamos el disco no sé si usted sabe pero hacer un disco bien hecho cuesta mucho dinero antes mucho más que ahora y comenzamos a adorar y de repente Dios comenzó a darme muchas canciones pero yo entendí que no tenía que grabarlas y gente decía pero por qué no graba esas canciones no tengo el sí de Dios para grabar y cuando Dios me conecta con el pastor estaban recién iniciando el proyecto de amanecer y cuando llega llego allá el pastor me dice oye tienes canciones tengo algunas guardadas y se las comencé a mostrar y de los 14 canciones de ese proyecto 8 canciones son mías y lo que Dios me dijo porque me dijiste que sí y muriste a que tú las grabaras hoy día yo las voy a tomar y las voy a hacer que puedan más gente escucharla hay una canción que grabó Marcela Gándara que se llama lo único que quiero que el Señor nos la dio después de una reunión de jóvenes y hoy día esa canción tiene más de 20 millones de visitas en YouTube si yo lo hubiese grabado ni siquiera hubiese llegado a 10 mil pero como entendí que no era el tiempo y lo puse en las manos del Señor hoy día no solamente llega a millones de personas sino que todos los meses me pagan por esa canción porque cuando Dios te abre puertas Dios te provee Dios te sustenta no es un no de Dios es un no todavía y cuando soy sensible a eso cuando Dios dice ahora sí los cielos se abren permita morar por usted levante su mano al cielo Señor yo bendigo a la iglesia en esta mañana y oro para que tú puedas afinar su oído en el secreto para que tú puedas derramar sobre sus vidas no solamente una unción sino que el carácter suficiente que va a sostener la unción y por eso Dios te ha estado procesando tanto porque está creando el recipiente que es el carácter para poder contener toda la unción que Dios va a derramar sobre tu vida y cuando tenemos el carácter suficiente prepárate para recibir una doble porción de unción del Espíritu Santo y yo oro en el nombre de Jesús por la iglesia en esta mañana por las personas que nos están viendo en esta transmisión Señor para que una unción fresca caiga sobre sus vidas y para que pueda desarrollar en ello el carácter necesario para que entiendan que en cada proceso es añadiendo carácter es añadiendo fuerza es añadiendo fortaleza yo siento que hay una unción de Dios derramándose sobre cada uno de nosotros en esta mañana porque Dios te dice no es un no es un no todavía si escuchas a Dios si escuchas el diseño de Dios Dios te va a abrir las puertas y en el tiempo de Dios Dios va a destapar tu ministerio Dios va a abrirte las puertas Dios te va a hacer promover y lo profetizo una vez más iglesia Cristo tu única esperanza te van a llamar te van a llamar te van a mandar a buscar porque la gente necesita lo que Dios ha estado depositando en ti la gente necesita lo que Dios ha estado derramando sobre tu vida el proceso ha sido necesario dice el Señor porque ese proceso no solamente ha creado unción ha creado carácter ha creado fe está desarrollando tu fe y en el nombre poderoso de Jesús declaramos Señor una nueva etapa sobre la iglesia declaramos un nuevo un nuevo manto sobre la iglesia Señor de una unción pero vamos a recibir esa unción con la madurez espiritual necesaria esa unción no se me va a ir a la cabeza no se me va a ir el humo a la cabeza sino que voy a entender que es tu gracia sobre nosotros Señor a mayor unción danos más humildad a mayor unción danos más carácter a mayor unción desarrolla en nosotros un espíritu dócil un espíritu enseñable Señor alguien prudente en sus palabras oramos en el nombre de Jesús y declaramos Señor la gracia que estaba sobre David sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús de Jesús Gracias.